Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos tengo este otro que se llama The Bonnie Graveyard, videojuego desarrollado por una empresa que se llama Pichón Games pero curiosamente este es el primer videojuego latinoamericano que traemos aquí que es de Puerto Rico así es amigos, es de Puerto Rico por aquí Steam nos dice lo siguiente sobre este juego, dice luego de que su hermano desapareció inesperadamente Skye trata de superar y explorar las calles embrujadas del pueblo Carrot esto no nos dice más, pero parece ser un juego como de misterio, podría ser pues a ver, curiosamente estamos aquí como en una computadora vieja y acá hay un icono de un conejo, vamos a darle clic a ver qué pasa no tienes permiso para acceder a esta aplicación, por favor contacta con tu administrador ok, pues cerramos la ventana démosle a ver aquí qué más sale, por ejemplo no sé qué puedo hacer más por acá porque así inicio el juego, inicio en esa pantalla así pero no sé qué más debo hacer me sigue saliendo lo de que no tengo permiso pero no me sale qué más puedo hacer ah, se movió, se movió se está moviendo el conejo pido disculpas si me da tos y eso, he estado bastante enfermo en estos días pero no sé ya me siento un poco mejor wow, hay un glitch hay un glitch si ven es un error del programa conejator se está burlando de mí el programa conejator oh, ahora sí empezó esta vaina welcome como tú ves como tú ves no sé por qué colocó familiar así como es pegado hey, we need to inform nos hemos conocido antes, sí tú debes estar buscando algo no sé qué significa eso tú estás aquí por ella tal como esperaba sígueme ok, entonces sigo aquí en este conejo oculto entre las sombras pero ahí le estoy dando clic allá wow, qué loco oh, qué tétrico es como jugar en un juego de los antiguos de computadora ah, hay que seguir el conejo por donde es van a equivocarnos de camino a ver este camino tenía varios conejos y no sé cuál será el real ¿será este? no, equivocado de nuevo, sigámoslo tal segunda puerta tercera puerta ¿cuál de ellos será el real? ¿hay algún elemento para identificar el real? no de nuevo entonces será el tercero el segundo, perdón sí eh, ave María son varios caminos y varios conejos que seguir que es un cementerio de conejos, ¿no? a ver segundo y vámonos por este a ver no, no es ya sabemos que aquí es el segundo camino y aquí intentemos por este no, tampoco o sea que también va a ser el segundo camino del el siguiente o sea, este no, es el, va a ser el primero, qué loco uy, qué es eso aquí estamos mi amigo intenta abrir esa puerta tu viaje empezará ¿estás emocionado? finalmente la encontrarás o te reunirás con ella jaja vamos el conejo el conejo está esperando ok la pantalla psicodélica ahora sí se ve alrededor del computador todo se siente como un viaje al estilo Alice en el país de las maravillas pero en este caso es un conejo que es bueno, no sé viaja a través de este programa de computadora dice return sí, return start game ¿cómo le hago start game? o sea, lo de ahorita fue la introducción pero ya habremos entrado a ese mundo o todo fue un sueño o qué vamos a ver una mano me está saludando o una mano flotante tal como yo tal como tú parece que está vistiendo un anillo o está usando un anillo plateado en su dedo índice observa como esto espera a mostrarte algo vamos a encontrarlo ok también nos está como señalando un camino sí dice jardín del amor parece pensar un poco en algún juego así de super nintendo de esto es que super nintendo tuvo muchos juegos diversos y entre esos había juegos así como de mover cosas no se veía un personaje a ver hay algo sospechoso en este muro pero pero no nos podemos meter todavía o sí no sigamos la mano bueno el guante por acá tijeras una extraña escultura es un conejo están podando el árbol para que parezca un conejo se ve muy impresionante para ser honesto su forma parece recordarme recordarme algo la mano aquí está jugando con se ve divertido pero que se supone que la mano me iba a ayudar handy pal cabin o sea está la cabeza de la mano parece que si golpeé no hay respuesta pero esta mano es la que está jugando venga pues ayúdeme no no hice nada aquí por acá o sea aquí más manos ah mira es otra mano en verdad Sky hey hermano mi nombre es Sky Sky la coneja yo soy no sé qué es Wisin número 8 es grandioso me hace feliz ver manos como la tuya aquí me refiero a que alguien bueno no esta parte estoy un poco confundida pero a entender que si estamos atrapados como en un mundo virtual bueno dice que como nos puede ayudar dice que si estamos buscando algún trabajo después sí obvio y cuál es nuestra tarea nos dijeron cuál es nuestra tarea entendí bienvenido a mi jardín desde que desde este primer día me ayudarás yo te enseñaré lo básico vamos vamos a iniciar plantando algunas flores pues por el momento no parece tan misterioso a excepción del hecho de que estamos como dentro de un mundo virtual pero parece que nos va a enseñar a plantar flores tipo Harvest Moon o Start to Valley a ver golpea el el botón de interactuar o left click cuando el anillo toca el círculo no entendí ya ok quiere estar que para sacar la ok ok debo evitar que la vida de la conejita llegue a cero así que va a ser muy preciso como el momento en que vaya a sacarla eso ok cada vez que tengo que acabar aunque se lo viene o si no se agotará la vida de ella ah ahí van dos o uy que bien no cuantos huecos son ay no se va a morir uno no la embarré no es fácil no es fácil acertar por lo menos no con control dice que lo vamos a intentar de nuevo vamos a ver voy a intentar con el mouse que me dice que con el mouse parece ser que es más fácil ah pero no no me deja no obligatoriamente me toca con el control bueno la primera vez sin fallos bien 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 ay aquí la hice mal otra vez no ay no lo que no hice en la anterior la estoy embarrando aquí eso eso oiga sí que somos buenos para acabar lo logramos ok me dicen ya me llama número 8 no ahora que voy a hacer junto con la otra mano a tapar ahora los hoyos ok bien 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 o sea ya acabamos y ya se ya se sembró entonces ahora vamos a tapar los hoyos ay por el afán ay no puede ser que otra vez vaya a perder nomás por eso ay no ahora regar no donde me equivoque me devuelven todo otra vez bueno en verdad no estoy tan seguro pero si no sé por qué el juego me hace pensar en un juego de super nintendo sé que super nintendo tuvo así jueguitos así todos raros de interacción pero me hace pensar un poco así hasta la música gracias por tu ayuda si me disculpas voy a hacer algo importante pero no te preocupes mientras tanto puedes conocer todas las pal o sea como todas las manos parece que hay más ¿no? más manos como yo a ver ah pero a ver yo venía por este camino que fue donde sembramos ¿hay más palmas por acá? a ver aquí fue donde estuvimos sembrando sí no hay más palmas por acá entonces yo creo que vámonos a ver qué hay en otros lugares del juego bueno de este lugar de este extraño lugar a ver hay muchas manos aquí aquí y aquí es momento de conocerlos intenta ganarle a uno de estos a ver dice que 15 puntos voy a intentar los 15 puntos al menos con este para ver si pronto con algo me dan algo o puedo avanzar en la historia a ver van 3 a este ya le agarre el tiro a este ya le agarre el tiro 9 9 a a se que va allá no hay otra se me va a pasar el tiempo y no va a poder hacer nada 10 11 12 13 14 15 listo tú encontraste una pieza de papel wow ok pero para qué me sirve la pieza de no quiero no quiero volver a jugar eso cómo hago para devolverme ay no exit quest no 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 o si a ver ay no bueno acá me dice que ya lo logré pero será que es obligatorio que tenga que vencer a todos ah eso es papel no es tijera los dos papel es que el que es papel parece más bien tijeras pero bueno quién soy yo para decir uy ya casi son cuatro puntos no uy ahora sí estoy ganando a ver qué me dan otra pieza de papel que no quiero jugar listo yo tuve la de ese y este pero estos no sé cuántos son o sea cuántos con cuántos hay que jugar porque ahí eran tres pero que me asegura que son tres si sabemos que uno está acá dónde están las otras te juro que uno está por acá escondiendo un árbol como es la cosa si aquí está y después hay otra que está por aquí abajo aquí pero entonces cuántas más faltan es que esa es mi pregunta cuántas ah listo cuatro y eso estuvo re difícil pero dónde están las otras o sea son cuántas cinco no yo no la encuentro acá más cuántas cuántas serán ahí ya van cuatro y dónde están las otras ¿dónde estarán? cuántas no la veo serán cinco cuántas ¿cuántas serán? ¿cuántas serán? a ver cuántas manos son las que hay que encontrar sabemos que uno está aquí pero dónde están las demás a ver cuántas No, por acá no hay nada, así que la otra está acá Ah no, aquí no, aquí Aquí está la otra Y aquí está otra, pero falta una ¿Dónde carajos está? No, no encuentro la otra mano No la encuentro, ¿dónde estará? Sí, es que está por acá, ¿no? No, no encuentro la otra Bueno, vamos a ver Si encontramos los guantes Porque creo que es lo más difícil de acá O sea, no es tan fácil encontrar unos benditos guantes Aquí ya sabemos que hay uno, pero donde están los demás? Acá hay otro y acá hay otro Y acá sabemos que hay otro más ¿Dónde están los demás? No, por más que intento fijarme en el entorno no los veo Eso es lo que me está sacando un poquito de quicio en el juego, lamentablemente Porque bueno, o sea es un buen puzzle, pero Siento que se está volviendo un poco monótono Y está tendiendo a aburrir Por el hecho de que pues bueno, a ver Hay que buscar esas manos No nos dicen mucho sobre ellas, solo hay que buscarlas Y a pesar de que nos guiamos por las características de ellas Se hace muy difícil Identificar dónde podrían esconderse o hasta dónde el mismo terreno Que no nos permite explorar para buscarlas ¿Dónde podría estar? ¿En la casa? No, no creo No, es que no, ni siquiera en la casa Otra vez mal Pues mis amigos no creo que haya nada más que hacer Porque al parecer para continuar con la misión hay que hacer esa Esta misión de encontrar las manos Pero no sabemos realmente si es que o estoy buscando mal O hay más espacios del mundo que se pueden explorar y no me he dado cuenta O qué puede estar pasando No lo sé O también podría ser un error El juego todavía está en fase demo Así que podría también serlo Aunque no estoy seguro Esto Pero realmente no encuentro Es que ni siquiera me aclara cuántas manos debo encontrar Que me parece un gran fallo ahí El no decir cuántas manos son las que hay que encontrar O para al menos uno guiarse y saber Bueno, deben haber tantas Entonces esto Pues bueno, amigos Yo creo que voy a dejar hasta aquí The Bunny Grape Jar El juego va por buen camino Pero siento que le falta un poquito más de instrucciones Un poquito más de la historia Obviamente a mí me tocó leerlo en inglés Espero salga en español Porque aunque el juego es un juego pixelar indie Con un tipo de mecánica no muy popular Realmente sí me llama la atención por la parte de los puzzles Pero hace falta un poquito mejor indicaciones Por lo menos, por ejemplo, en la búsqueda de las manos ¿Cuántas manos debo yo buscar? Porque pues en el mapa hay regadas como cinco manos Pero son las cinco las que voy a encontrar O solo cuántas Entonces esa es la gran pregunta Bueno amigos, pues eso es todo Juego puertorriqueño Tampoco tiene salida aún Fecha de salida aún Pero ya está en Steam Lo pueden agregar a su lista de deseos Y prueben la demo Y díganme si ustedes encontraron todas las manos Yo no las encontré Y si después de encontrar las manos Nos dan algún otro pedacito de historia más para probar Eso es todo amigos Muchas gracias por haberme acompañado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!